Hola, mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos estén bien. Aquí continuamos contigo, Pisis. Esperando que ustedes estén bien. Yo no de muchas inmensas lluvias de bendiciones. Claro que sí, pescadito hermoso, que siempre busca la manera ahí de seguir nadando. Claro. Vamos a ver tus energías, Pisis. Futuro inmediato en el amor. ¿Qué viene para ti inmediatamente? ¿Qué va a venir para ti, Pisis? Vamos a ver, vamos a ver. Ay, ay, ay. Bueno, esta semana próxima pueden ser días, pueden ser horas, pueden ser minutos. Vamos a ver qué te dice el universo. Esos guía, ángeles, seres de luz. A ti, Pisis, ¿verdad? Que estás aquí escuchándome. El mago. El mago habla de nuevos comienzos. Ya se me van a caer todas las carpas. Es que Judy se emociona. Claro, claro, la vida es una emoción. ¿Quién se va a gastar el tiempo martirizándose y sufriendo? No. Levántate. Levántate. Después de la noche viene el sol. Después de la luna sale el sol. Después de la tormenta sale el sol. Un nuevo comienzo para ti. Algo que te despierta. Algo que viene para ti que es algo nuevo. Puede ser con alguien de tu pasado o alguien nuevo. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a ver ahora con los arcanos mayores y menores. Pisis. Vamos a ver cómo se te van a ir manejando las cosas. Ya sabemos que en nuevo comienzo podemos estar hablando también de personas que diferencias de edad, más jóvenes o más inmadura. Pero es un nuevo comienzo. Y todos los nuevos comienzos son excitantes. Vamos a ver, a ver, a ver. Ay, pisis. Vamos a ver. Se abren comunicaciones. Se abren nuevas energías para ti. El mago es eléctrico. El mago es energía. Y el mago es muy espiritual. Así que, bueno. Vamos a ver. Vas a estar lidiando en una situación con una persona de frente. ¿Ok? Una persona puede ser un signo fuego. Y es una persona que te va a dar el frente y que te va a hablar con la verdad. ¿Ok? Puede ser un signo aire muy fuerte aquí. Sagitario no, perdón. Puede ser fuego o aire. ¿Ok? Pero es una persona que piensa mucho. Puede ser muy frío. No habla mucho. Pero mira, te viene un logro. Te viene un nuevo renacer. Te viene algo nuevo que te... ¿Verdad? Vas a terminar un poquito a poquito en estos días como bajoneado. Como que vas a quererte como tomar un poquito de tiempo por algo que viene. Algo que te pasa. Puede ser mínimo. ¿Verdad? Pero es algo que tú sientes que es mucho trabajo. Esta fue la carta que se vio. Si barajan para atrás las cartas. Esta fue la última carta que quedó abajo. Ahí había un mensaje para ti. Yo seguí barajando. Pero sí me llamó la atención. Si ustedes dan para atrás. Ustedes van a ver esa misma carta. ¿Ok? Y vuelve y te sale. Lo que pasa es que tú sientes que es mucho trabajo. O que esta persona es muy callada. Y no puedes leerle. No puedes interpretar. ¿Verdad? Y eso te va a sacar un poquito de onda. Pero es un nuevo renacer. Yo creo que debieran de hablar y tratar esto. ¿Ok? Hablar las cosas. No hacer ideas o llegar a suposiciones. ¿Verdad? Que pueden ser erradas. Te salieron muy lindas las cartas. Muy bellas. Hermosas. ¿Ok? Así que yo creo que debieras de llevar las cosas pecadito. Fluye. Solo nada. Que se tranquilo. Tranquilízate. Bueno. Vamos a ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Aquí te salió cuál fue la primera carta. Ay Dios mío. Ya yo ya estaba. Bueno. Yo creo que fue. Ok. Ya. Ya. Bueno. Vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora con el oráculo. ¿Qué te dicen esos guías? ¿Qué te dicen esos seres de luz? ¿Qué te dice San Miguel Arcángel? ¿Qué te dice San Rafael? ¿Qué te dice el universo? ¿Qué te dicen? Claro. Claro que sí. El universo. ¿Qué te dicen esos guías tan hermosos? Esos ángeles. ¿Qué te dicen a ti? Pisis. Vamos a ver. Vamos a sacar una o dos o tres cartitas. Para poder entender un poquito más, ¿verdad? De estas situaciones. Vamos a ver. Una por aquí. Balance. Encuentras tu balance. Tú. Ok. Otra cartita por aquí. Vamos a ver qué te dicen. Energía. Tienes el poder en tus manos. Un guau para la Dios. Hablé de que te vas a sentir fuerte. Que vas a sentir que puedes manejar la situación. El mago es energía. Y lo dije. El mago es electricidad. Y lo dije. Y aquí te sale la energía. Que no me da un guau. Porque los ángeles simplemente te están dando una confirmación. De lo que yo dije. Que te dije. El mago es nuevos comienzos. El mago es eléctrico. Es tener todo para poder alcanzar lo que tú quieras. Dale para atrás y lo vas a ver. Dame un guau. Vamos. A esos guías que están ahí. Claro. Claro. Yo cuando pido un guau es porque yo sé que lo merezco. Y aquí te dice. Tienes el poder en tus manos. Y eso es el mago. El mago es el poder. Tener magia. Para poder alcanzar eso que tú quieres. Vamos a cateo otra. Y hombre. El verano. Tiempo de cosechar. Tiempo de cosechar. Ok. Así es que. ¿Qué te puedo decir? Mucha felicidad de pescadito. Una semana con nuevos comienzos. Vas a estar ahí. Pero mira. Llénate de energías positivas. Ok. Balanceate. Llénate de energías. Balanceate. Porque es tiempo de cosechar. Ese es tu título. Así es que bueno. Los quiero mucho. Suscríbanse al canal. Dele un me gusta. Déjenme sus comentarios. Que tanto me encanta. Si pueden compartir mi video mejor. Y suscríbete ahora. 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 Después se te pierde la señora. Y dice. Dios mío. ¿Cómo eres ese canal? Esa señora. Que me lo digo todo. Dios mío. Dios me los bendiga. Lluvia de bendiciones para todos ustedes. Los quiero mucho. 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 Nunca lo olviden. Así es que bueno. Ya me despido. Tengan una semana súper bonita. Aquí ha estado lloviendo un poquito en Kansas City. No sé para ustedes. Pero bueno. Yo creo que el tiempo está así para muchos países. ¿Verdad? Hay tiempo bueno. Todos los días son hermosos. Todos los días son hermosos. Llueva. Truene. Este bonito. Todos los días son hermosos. Porque son creados por nuestro Padre Celestial. Claro. Los espero mañana en el directo. Judy. Directo con Judy. Todos los domingos. Si yo no entro es porque el tiempo, el internet o algo. Pero no porque eso es el tiempo de ustedes. Es por algo. Pero no por algo que yo tal vez no pueda resolver. Pero realmente. O mucho trabajo muchas veces. Pero traten de entrar. Ustedes van a ver lo chévere que se pasa. ¿Ok? Así que bueno. Un besito. Los quiero mucho. A suscribirse. A dejar comentarios. A darle me gusta. A compartir mis videos. ¡Uh! Los quiero mucho. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye bye. Bye bye.